La semana pasada le presentamos la problemática que enfrentan en el ejido Santa Fe de Torreón por el ruido excesivo. Ahora son los vecinos de la coluna de las Arboledas quienes reportan a un carwash 24 horas que no los deja dormir. Mi compañero Kir Castillo nos tiene los detalles. El tipo de reportes, como bien lo comentaba, la semana pasada damos cuenta del perifoneo. Y en esta ocasión, bueno, pues comentarte que fue hace más de ocho meses cuando la tranquilidad para la casa de Adriana Pacheco y su pareja dio por concluida, ya que justo a un costado de su domicilio en la calle Pinavetes de la colonia de las Arboledas fue construido un carwash de servicio de 24 horas, establecimiento que no les permite descansar por el ruido que generan con las bombas, las hidrolavadoras y los mismos clientes que en ocasiones actúan por las madrugadas por música a muy alto volumen. Fue por este motivo que en una primera instancia Adriana y su esposo trataron de dialogar con los encargados y propietarios del establecimiento, quienes únicamente les dijeron que tratarían de poner solución al problema. Sin embargo, las semanas y los meses continuaron pasando sin atender esta queja, por lo que tuvieron que acudir hasta la Dirección de Atención Ciudadana, donde, bueno, pues como sabemos, fueron canalizados, pero hasta el momento la situación no logra ser atendida. Es por esos motivos que Adriana solicita a las autoridades correspondientes el atender su llamado, ya que se trata de una zona habitacional donde fue construido o donde, bueno, pues, este negocio se encuentra y el cual se encuentra generando, pues, también un riesgo para los niños y adultos mayores con la entrada y salida de autos a todas horas del día, mientras que Adriana y su esposo, pues, ellos no logran considerar el sueño por las razones ya presentadas. Creo que se aprecia y escuchamos sus reacciones. Hicieron un negocio de autolavado, que es las 24 horas. Hemos levantado el reporte Atención Ciudadana. Hemos ido directamente a la Plaza Mayor. Ya vino inspección, pero no nos solucionaron nada. No sé qué habrá pasado ahí. Lo hablaron, pero se fueron junto con las patrullas, porque hasta vinieron las patrullas. Y siguen sin solucionarnos nada. ¿Hace cuánto, bueno, el negocio como tal está en funciones? Yo creo que tiene aproximadamente como unos seis, ocho meses, aproximadamente. ¿Al principio tú desconocías lo que iba a hacer? Sí, una mañana, o sea, ni siquiera lo platicaron con los vecinos, si había problema, algo, no sé, lo que sea. De hecho, desde que estaban construyendo, nuestro piso y nuestras paredes están cuarteadas porque metieron maquinaria pesada. Yo creo que sí les surgía hacer todo muy rápido. Y sí, yo creo que en menos de una semana terminaron. Ahí están las reacciones por parte de la persona afectada, como ya escuchaban. Pues además del ruido que les generan, representó algún tipo de afectación en su domicilio con aberturas o grietas al integrar o colocar de alguna manera, pues, maquinaria pesada. Y es por este motivo que están solicitando el apoyo de las autoridades correspondientes, Ruth, para poner, pues, una solución a esta problemática que afecta a los vecinos de esta colonia, Ruth. Pues mira, aquí, cada quien tenemos, obviamente, nuestro derecho a hacerle nuestra luchita para poder salir adelante. Pero, pues, también cuando ya estás invadiendo los derechos de los demás es lo que no está bien. Y sobre todo, pues, la tranquilidad en este sector. Esto no es un circuito, ¿verdad? Es colonia abierta. Sí, es un circuito habitacional donde se ha construido este hardwash. Vemos que a un costado de, pues, en lugar donde se ha caído en animales, pues, se encuentra en domicilio, o sea, a los costados. Seguramente la persona que con todo este terreno decidió tumbar o construir esto sin antes solicitar la anuencia de los vecinos. Pues, como sabemos, este tipo de negocios tienen que solicitar un permiso, por lo menos firmado. De esta manera, poder solicitar a las autoridades un negocio como este. Y vemos justo en las imágenes cómo se encuentran los homicidios en el exterior. Y justamente en medio está este parwash. Bueno, pues, ahí está el dato. Pero aquí, pues, yo creo que quien lleva la principal responsabilidad es la autoridad. Si dio algunos, si dio el permiso, si todo está en regla y ellos checaron cómo iba a estar ubicado este negocio en medio de estas viviendas. Bueno, pero deben de tomar cartas en el asunto y, obviamente, presentar la denuncia correspondiente para que la autoridad pueda acudir a este lugar y, pues, tomar las medidas necesarias. Muchísimas gracias, Kirk, por tu reporte. Estaremos pendientes. Muy buenas.